Gracias, diputado presidente, con el permiso de la mesa. Solamente para ahondar un poquito más sobre el tema, yo quisiera mencionar, efectivamente, muchas mujeres han sufrido este tipo de violencia obstétrica. Sin embargo, no podemos generalizar. Yo he visto doctores, ginecólogos, que tratan a la mujer con mucha dignidad, que les llaman mamita, mamacita, con cariño, de la misma manera enfermeras. Pero sí también me ha tocado ver agresión y discriminación, pues como bien mencionaban a las mujeres de corta edad o de escasos recursos. Yo creo que aquí, aparte del tema presupuestal, que si bien es cierto, no podemos esperar hasta el 2024, como lo anuncia el presidente de la República. Las enfermedades no esperan. Llegan cuando menos lo esperamos y cuando la gente menos preparada está, tanto psicológica como económicamente. Entonces, no es cuestión de que esperemos a tal mes o a tal año para que haya presupuesto, para que existan medicamentos en los hospitales. Es ya. Estamos, bueno, el Estado está en deuda con la ciudadanía. Llevamos arrastrando esto muchos años. Y yo creo que a nosotros como legisladores nos compete estar presionando y presionando y presionando. Y por supuesto, aprobando este tipo de iniciativas, pues para que el Ejecutivo haga lo correcto. Bueno, quería mencionar por último, también he visto que hay hospitales en los que los ginecólogos asisten a las mujeres a punto de dar a luz, pero con una bola de estudiantes. Y como bien decía la diputada, todos quieren hacer el tacto y todos quieren meter mano. Y eso también es algo que invade tu intimidad, invade tu, se puede decir, moral, ¿no? Bueno, entiendo que hay estudiantes que quieren aprender, pero que venga un grupo de estudiantes a intervenir en tu situación particular, pues tampoco es ético ni cómodo, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que todo ese tipo de situaciones se deben de cuidar muchísimo. También se ha sabido de ginecólogos que cuentan las intimidades de las mujeres. Por eso también a veces se entiende a esposos que no quieren llevar a sus esposas con ginecólogos hombres y prefieren buscar ginecólogas mujeres, ¿no? Porque después sale a relucir muchas cosas que no deberían de ser, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues me parece bien que se traten, que se cuiden y que le den más garantías a las mujeres, sobre todo por su derecho a su intimidad y a su moralidad, ¿no? Es cuanto. Gracias.